Por ti se me rompió la tristeza, tu amor todo llenó de belleza. Pues hoy, un valenteal de alegría, estoy amanecido por ti. Sentir que en los espacios solo habitas tú, llegar entre tus brazos allá plenitud. Y ser capaz de soñar contigo, gritar que mi vida eres tú. Tan solo por ti es en mis sueños, tan solo de ti es mi amanecer. Tan solo por ti tengo alegría, tan solo de ti es mi amor. Sentir en tus caricias toda magnitud. Y ser como tú quieras cuando quieras tú. Saber que soy tu amante y tu amigo, gritar que mi vida eres tú. Tan solo por ti es en mis sueños, tan solo de ti es mi amanecer. Tan solo por ti tengo alegría, tan solo de ti es mi amanecer. Tan solo por ti tengo alegría, tan solo de ti es mi amanecer. Quiero estar contigo hasta la muerte y volver a ser por ti. Y volver a desear por ti.